Chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Vaya Tieso y estamos de vuelta por aquí Para traeros la segunda jornada del torneo Master de Clubes Pro Junto con Alberto Moreno, jugador del Villarreal Y es que hoy es la segunda jornada después de jugar esa primera jornada Que perdimos el primer partido y ganamos el segundo O fue al revés, creo que fue al revés Ganamos el primero y perdimos el segundo Hoy os traigo la segunda jornada contra Campaña, jugador del Levante Dentro de dos días, o sea el jueves, no el jueves no hay recompensas El viernes os traeré la tercera jornada que fue del partido de ayer Contra Eric García, jugador del Manchester City Y nada, la verdad ha sido muy entretenido estos días Y bueno, espero que os guste este video Os dejo aquí y darle like, suscribiros al canal y dentro video ¡SOL Amor! ¡SOL Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!